¡Gracias! 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 Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén 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 Hasta la próxima oportunidad. Mucha suerte. Gracias. Un aplauso para doña Gladys. ¡Ay, bonita la viada! Me dijo que os ya grabé la serenata. Y bueno, a mí me pasó lo de la película Mentiras de verdaderas. Con el salado, amor eterno, se me acaban a robar baterías. ¡Voltenido, Voltenido! ¿Empecé a suceder? Sí. Sí. ¿No? Yo le decía ahora que no la apagara para que grabara el sonido. Y ustedes los discos quedaban cortados. Para no comprarles el video a ellos. Chichapa, ¿no? No, Rona es más chistoso. Rona ya se cansó y empezó a enfocar el piso. Ahora sí que va a grabar, ya está grabado. Por esa bonita, por la vez, por la que lo habrá cantado. Ahí es la que yo decía que cantaran y yo no la escuché. ¿Qué es? Con esa mesita aquí. Con esa mesita. Bien. Déjale que hay esa cámara. Yo la llego, va para ella ya. ¡Hola! 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 ¡Ferciendo el tiempo! ¡Qual es el volumen! Así todos Fuera de mi hogar Fuera de mi hogar No, amigo, no quiero mucho, señorita Fuera de mi hogar 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 ¡Chito, el que no haza de ti! ¡El cojo! ¡El cojo! ¡El que no te lo haza! El que toque el techo se gana la piñata. El que toque el techo se gana la piñata. El que toque el techo se gana la piñata. El que toque el techo se gana la piñata.